Este proyecto se gestionaba a través de nuestro centro de emprendimientos que se creó en mi administración, puesto que siempre hemos estado decididos en que se reconozcan las fortalezas de nuestro Cantón Girón. Y entusiastamente han respondido a la convocatoria de este festival organizado por el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, con el fin de rescatar el cultivo de la chira, el consumo y más que todo impulsando nuestra tradición, pues la chira es un símbolo de los girorenses, razón por la cual a Girón se le reconoce como la tierra de la chira. Gracias. 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 Gracias.